En el amor como en otras cosas, lo mismo ganas, lo mismo pierdes En el amor como en otras cosas, lo mismo cantas, lo mismo lloras Y yo sabiendo de tantas cosas, que por amor son más dolorosas Sigo insistiendo, sigo esperando, lo voy buscando entre tantas cosas Porque una vez lo conocí, porque una vez me enamoré Y aunque sufrí también lloré, con su calor todo cagé Porque una vez lo tuve en mí, porque una vez lo acaricé Y aunque sufrí también lloré, con su calor todo cagé Y yo sabiendo de tantas cosas, que por amor son más dolorosas Sigo insistiendo, sigo esperando, lo voy buscando entre tantas cosas Porque una vez lo conocí, porque una vez me enamoré Y aunque sufrí también lloré, con su calor todo cagé Porque una vez lo conocí, porque una vez lo acaricé Y aunque sufrí también lloré, con su calor todo cagé Porque una vez lo conocí, porque una vez lo acaricé Y aunque sufrí también lloré, con su calor todo cagé Porque una vez lo conocí, porque una vez lo acaricé Y aunque sufrí también lloré, aún busco el amor No. ¡Gracias!